Buenas noches, siempre al 25 de enero de 2023, ahora estamos en otro monumento en el mercado de San Miguel que está detrás es un mercado que solo está completamente lleno de tiendas pero es completamente hecho de metal y esa es la característica, la característica principal de este mercado le voy a hacer una pausa y luego voy a continuar con el otro lado ok, continuamos el video de este mercado de San Miguel como dije lo estoy filmando, es completamente metálico es una de las personas principales de Madrid y acá solamente hay unos mototaxis y voy a filmar este acá y aquí nos remita mucho y se mete en medio de los camóviles hemos dicho en medio de la gente aquí es el mercado que mencioné el mercado de San Miguel estamos un poco movidos porque hay muchas situaciones el espacio no es muy grande el mercado de San Miguel no me interesa perder mucho tiempo porque si no, no vamos a lograr cubrir todos los lugares que deben cubrirse que sería el canal de este video en el mercado de San Miguel y acá la visita, la estacionada de la gente la estacionada de atrás y bueno acá el edificio bonito restaurado y bueno finalizamos acá gracias 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 gracias